Little World Español Aprendiendo a nadar, aprendiendo a nadar Con mamá y papá No tengas miedo, ven y salta ¡Aprendamos a nadar! Hacemos burbujas, burbujas divertidas Con mamá y papá No tengas miedo, es muy divertido ¡Aprendamos a nadar! Como un pececito, bajo el agua Es muy divertido No tengas miedo, de aguantar el aire ¡Aprendamos a nadar! Nadamos súper rápido, súper, súper rápido Como papá Lo hacemos bien, como tú ¡Aprendamos a nadar! Vamos a flotar, vamos a flotar ¡Qué divertido! Nos encanta flotar en familia ¡Aprendiendo a nadar!